Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, indicó que la recomendación de las autoridades de salud es no realizar sesiones extraordinarias en las próximas dos semanas debido a la pandemia del COVID-19. En su cuenta de Twitter, arroba Mario Guión Bajo Delgado, el legislador de Morena dio a conocer que la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, y él, realizaron una consulta vía telefónica con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Refirió que la recomendación del funcionario de la Secretaría de Salud es no realizar sesiones extraordinarias en las siguientes dos semanas, dado que será el pico de la epidemia, por lo que atenderemos su recomendación.